Cuando se cumplen 25 años de los primeros actos de insumisión frente al servicio militar obligatorio y de la prestación social sustitutoria, hablamos con aquellos primeros insumisos que años después consiguieron la abolición de la miliobligatoria. Una fraude independentista guisa que sinuela iría a estar en su ejército normal, en parte, a tu. Era la excusa que teníamos para poder luchar contra el militarismo. Tú renunciabas a la libertad para que... No, no, tú no tienes que renunciar a nada, ya te lo ha dado el juez, que no me entiendes. No, no, no me entiendes tú a mí, al final le tienes que decir, es que quiero ir a la cárcel. Y el próximo jueves se cumplirán 25 años de las primeras insumisiones. En toda Euskal Herria, más de 20.000 jóvenes se pusieron a cumplir la mili o la prestación social sustitutoria, un movimiento que terminó con la abolición del servicio militar, un movimiento que recordamos con algunos de aquellos primeros insumisos. 1993, cuatro años después del inicio de la insumisión, llega el primer juicio. Estamos luchando no solo contra el servicio militar obligatorio, que era la excusa que teníamos para poder luchar contra el militarismo. Mariano fue el primer insumiso encarcelado en la comunidad autónoma vasca. El movimiento cumple 25 años y decide volver al lugar donde estuvo preso, la cárcel de Basauri. Algunos decimos que fue una locura maravillosa, porque nadie apoyaba, unos por unas razones, otros por otras. Nos tislaban de locos. Un año más tarde entró Iñaki. Llevaba desde los 16 protestando contra la mili. Mi familia, los ideales antimilitaristas estaban, o sea, yo he mamado eso desde pequeño. Hubo 50.000 insumisos en el Estado, la mitad en Euskal Herria. Navarra fue el territorio con mayor seguimiento. Sin antecedentes penales, en un principio quedaban en libertad. Tú renunciabas a la libertad para que... No, no, tú no tienes que renunciar a nada, ya te lo ha dado el juez. Que no me entiendes. No, no, no me entiendes tú a mí. Al final le tienes que decir, es que quiero ir a la cárcel. En el momento que ves la cárcel ya, te das de bruces con un mundo que de verdad es para conocerlo, para verlo y para darse cuenta de lo inmano y lo injusto que es. Pero la cárcel pronto se convirtió en fuente de presión social. En junio de 2002 salió Ander de la cárcel militar. Fue el último preso insumiso. Por allanamiento de instalaciones militares de esta instalación militar, que es el gobierno militar de Bilbao, y tuve dos consejos de guerra, entonces esos con mis antecedentes por insumiso, pues estuve en la presión militar de Alcalá de Henares. Cuatro rostros, cuatro insumisos y una lucha común. Insumisoak irabazi zuen, soldadutza erekin bukatu zuen. Una lucha que aún no ha terminado. Baina antimilitarismoak ez zuen gerreira, bazi, zoritxarrez.